Yo, aquí lo tenemos ya, cójalo ahí, y todos lo tenemos acá, ¿sí o no? Milas pues, además un zoom porque está muy guapo. Una buena venta, una buena venta, vea, más de 100 y 100 menos de una hora. ¿Qué canción tan buena? ¿Sí o qué? ¿O es impresión mía? Pegajosa, buena letra, bailadorcita. Y es de amor, digamos que es de amor, sí, ya no estoy hablando de... ¿Qué es lo que quiere John Alex? Eso que digo en la canción, una mujer que el 100% no esté pegada de Instagram, una mujer que me mime, porque el uno cuando quiere amor quiere eso, mimos. Quiere mimos, quiere abrazos. Todo lo que sea por la mañana es rico, cafecito por la mañana, mañanerito por la mañana.